Hola muy buenas a todos y hoy es otro nuevo vídeo de All Man Journey Vamos a ver en el que posiblemente sea el último vídeo En el que acabemos la historia Ahora parecemos debajo del agua porque no hemos caído a un lago Y vamos a ver que... que sale de aquí Vale Aquí vamos a mecánica No sé si está haciendo una referencia a que nos hundimos Quizá Ahí está Ahora lo veremos cuando... Cuando lleguemos a la meta Tenemos... aquí hay 60 mil barcos Ahora... Ahora... Tenemos lo mismo... Pero... Vale, ahora directamente, vale, vale, esto, vale, hombre, vale, los barquitos, macho. Ya podemos ir, no me molesta este barco. Vale, tenemos que seguir por aquí. Vale. 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 Vamos a ir bajando poco a poco. Ok, hay que subir. Aquí tenemos una. Vale. Guardamos todo lo que podamos en el caminito. Aquí tenemos algo con candado. Vale. Estoy entregado. ¿Cómo? Hemos llegado a casa y ya no hay nada. O sea, no entiendo nada ahora mismo. No entiendo ahora mismo nada. O sea, la casa estaba como si hubiesen pasado un montón de años. Quizá. No sé, es que no tengo ni idea ahora mismo. A ver, si seguimos para adelante, a ver si conseguimos averiguar qué pasó. No. 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 Vale, ya podemos ir directamente allí A ver, vemos... Parece un cuadro esto, ¿eh? Yo creo que aquí subirlo Aquí subir esto Hay que subir a eso, luego subir a otro Y llegaríamos aquí Data Ascendiendo Descendiendo, estamos todo el rato A ver, ¿qué pasa? Aquí, con una iglesia Vamos a pararnos aquí un ratito Echa el terrero ¿Nos lleva? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Tranquilo No sé cómo estoy nervioso A veces que no hemos quitado la mochila Le tengo que dar golpecitos Ah, vale, vale, vale No entendía Oh, vale, vale Vamos allá, vamos por ahí, arreira por el monte. No, aquí no podemos... Vale, por aquí tiene que estar así. Vamos abajo y a ver si nos podemos subir. Vale. No, no lo has dejado. Vale. 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 Y ya está. Vale. Tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Cambiar el puente aquí abajo. Puedo ir ahí. Una vez que vaya al puente ya lo tengo hecho. Casi. Ahí lo tenemos. He pensado lo contrario. O sea, de irse a la izquierda y hacerlo ahí. Vale, yo creo que es... Ahí ya no lo van a hacer más. ¡Hala, cubo! ¿Me hice yo mi casa? ¿Pero qué pasó? No lo entiendo. ¿Lo abandonaron al hombre y ya está? O sea, no lo esperaron. Creo que lo abandonaron. O sea, no lo esperaron. Siguieron sus vidas y... Ese pueblo se moriría o lo que sea. O cayó algo allí. No lo sabemos. No creo que se acabe aquí. No, vale, vale, vale. Este vídeo tiene que ser pinta un poco más largo que los otros, pero bueno. Quiero acabarlo aquí. Tiene que ser casi el último... Lo podemos ir mirando. Vamos a verlo. A ver si es el último. Es el penúltimo. Sí, va a ser más largo que los anteriores. Bueno, ya lo vamos a acabar. Si no, si los dos quedaría demasiado corto. Vale, vamos allá. Se nos queda por ver. Tome la bicicleta. Ah, vale, que es una niña. Venga el hombre. ¿Cómo recoge las hojas? Pues tienes trabajo, yo creo, ¿eh? Creo que tengo que subir un poquito esto. Ahí está. Ahí sí. Ya puedo ir para allá. A ver, vamos a ver a Albert. No, no, no podemos. No sé, me salen los... En los logros me salen más o menos los nombres de... De eso, la niña era... Mando el logro también por la niña, pero no sé por qué. Vale. Ahí bajamos. Ahí vale. Podemos subir allá arriba. A ver, seguro que aquí tenemos que abrir un poquito de las puertas. Ah, no, vamos a sentarnos aquí. Vamos a tener otro recuerdo. Entonces tenemos que dar algo. Vamos, chela. A ver, ¿qué tenemos ahí? No estaba muerto. O sea, estaba enferma y nos han mandado la foto que estaba muy enferma. La hija ya es muy mayor. Oye, murió. Ahora sí que ha muerto. ¿Y la hija se ha ido? Bueno, nos hemos ido todos aquí. Vale, se queda con la hija. La está recordando todo el tiempo. Lo que no sé es por qué se fueron de la casa o no le esperaron. No sé por qué. O... Eligió la profesión antes que su familia. Es la... Creo que es la molaleja, ¿no? O el final. Esto es todo, yo creo, ¿no? Ahora nos vamos con la hija de... Como de... Ah, y con el nieto. Como se debió de hacer eso al principio, ¿no? O sea... Ha sido un poco triste lo de la madre y tal. Pero, bueno. Se ha reencontrado con la hija. Conoce a... A la nieta que no la conocía. Y se ha reencontrado un poco con la... Con la familia, ¿no? Porque... Lo mismo era como... Que no quería él. Está con la familia, puede ser también. Es que como no habla ni nada. Pues no sabemos lo que ha pasado bien. Lo que es. Pero, bueno. Buena historia. Corta, también te digo. Pero, bien. Ha vio muy bien. O sea, la... Las gráficas estas. Que hay de pintar a mano y todo esto. Estaban muy, muy bien. Y la banda sonora también estaba bastante bien. Bueno, no sé si lo podemos pasar. Riendo. A ver si hay algún final. Bueno. Espero que aquí no va a haber ni un final ni nada. Bueno. Espero que os haya gustado. Y... Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.